Música Llegamos a las 3 de la mañana y estamos a las 6 de la mañana Bueno, todos los miembros, bueno, hubo varias mesas que no se instalaron por falta de los principales que no habían llegado Pero gracias a Dios, bueno, ya estamos bien ya Ya todo va en curso, todo va bien, todo es rápido y bueno, la gente está llegando bastante Estamos en este momento en el gimnasio Los Horcones, donde se está realizando el proceso electoral aproximadamente a las 8 de la mañana Ha habido una gran afluencia de participantes, hemos agradecido el civismo de las personas que desde las 3 de la mañana estaban haciendo cola Las mesas se instalaron exactamente a las 6 de la mañana Un aproximado de 1680, son 3 mesas, 1680 votantes en este centro de votación Creemos pues que este proceso es único como han declarado visitantes internacionales Donde es ejemplo para otros países Agradecemos pues a todas aquellas personas que todavía no se han levantado a venir a votar Que ahí es importante que vengan lo más pronto posible Ya que mientras más temprano vengan las personas a votar, bueno, las mesas se cerrarán De todas maneras tenemos previsto cerrar a las 6 de la tarde A menos que haya votantes en la cola Pero creemos que con este proceso que ha sido muy, muy rápido Nosotros ya al mediodía tengamos más del 50% de personas que hayan votado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!